Kate del Castillo quiere ahora incursionar en el teatro y promete mofarse de sus propios triunfos y tropiezos, incluyendo casi, casi todo. No es una obra para mujeres, ni es una obra donde vamos a hablar mal de los hombres. Para nada, es un show para toda la familia, tal vez para unos muy chiquitos, porque sí hablamos de sexo, hablamos de un montón de cosas, pero no necesariamente, de partes del cuerpo muy específicas. ¿Podríamos hablar del miembro de Sean Penn? No, no estoy bromeando. No, no es cierto, pero para que sepan, se habla un poquito de todo y se mencionan ciertos personajes. Aprovechamos también para preguntarle si es cierto que Sean Penn la está demandando por su serie de Cómo conoció al Chapo. En el documental no se habla de nada que no se sufiera de antes, ¿no? Nosotros no dijimos nada, el señor, hasta ahorita que yo sepa, no ha demandado porque no hay nada demandable. Así que, este, pues, si se molestó, pues, so sorry. Si no le tuve miedo al gobierno mexicano, ¿tú crees que va a tener miedo a él? Eso sí, Kate por ahora solo planea presentar su obra de teatro en los Estados Unidos porque no quiere arriesgarse a llevarla a México. De poder, vaya, de que si voy y no me van a arrestar, pues, creo que no, porque ya terminó mi caso, pero también han abierto otros casos. Entonces, yo por el momento prefiero estar acá con mis paisanos y cuando se tenga y cuando me sienta y mis abogados me lo digan y me sienta yo segura, iré a México porque me encantaría llevar esta obra y no le cambiaríamos nada, absolutamente. Oigan, bueno, si a mí me faltó tiempo para incluir información en este reportaje, no me quiero imaginar lo que le va a faltar a Kate para incluir en su obra de teatro que se presenta este próximo 10 de diciembre en Fresno, California, y el 16 de diciembre en Riverside, California, y también promete llevarla a todo el país este próximo año. Regreso con ustedes con más del Gordo. Gracias, cara. Gracias, Paco. Gracias, Paco.